mis bellas amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Ross hoy empezamos en un lugar diferente porque no las quiero aburrir empezando en lo mismo casi siempre en las bolsas verdad o en los zapatos ok vamos a empezar mirando cremitas porque ya saben que todas nos tenemos que cuidar esa carita tan bella que tenemos 10 dólares por esta es de colágeno hay veces que uno piensa mis amigas ay no no cupo pero saben que cuando llega uno a cierta edad de repente empieza a notar el cambio en su piel y desea habérselo empezado a cuidar antes 8 dólares por esta vitamina C 5 dólares ah no son 6 empiécense a cuidar su piel no le hace que estén todavía bien jovencitas serum en 6 dólares retinol y vitamina A que sale en 6 dolaritos retinol y vitamina A en 6 también este serum para creo que debajo de los ojos y es de 6 dólares vitamina C y colágeno 7 dólares me voy a llevar este para mí mis amigas casi siempre uso aceititos pero creo que ya mi piel ocupa algo más que aceititos naturales porque vienen las arruguitas bienvenidas porque quiere decir que he estado en este mundo lo suficiente mis amigas y le doy gracias al eterno porque me ha prestado la vida así de larga 7 dólares por este el ácido también y retinol de esa marca y este sale casi en el mismo precio todos 6 dólares retinol es face serum 7 dólares colágeno antiarrugas refresca retinol tantas cosas que tienen 6 y este nos sale en 7 tienen bastante de donde escoger mis amigas estoy mirando muchas marcas muy pero muy buenas de productos aquí vean 10 dólares por esta de la marca proactive es para el acné y es un cleanser así que limpia la piel que bien verdad por acné también es la misma cosa aquí tienen este que sale en 9 dólares me encanta como traen cosas a esta tienda mis amigas se sorprende uno en ratos de mirar tanta cosa este dice que repara esa antigravedad y sale en 30 dólares es un mini mis amigas a lo que dice tiene 15 mililitros muy buen producto todo lo de Clinique les digo que mi maquillaje si lo compro de ahí porque me encanta 25 dólares por este TK&Y no aquí nos podemos quedar todo el día tráiganse lonche tráiganme lonche para así podernos quedar todo un día aquí en Ross llegamos a la sección de toallitas paquetes así de toallitas que salen súper baratos para desmaquillarse 6 dólares por estos tienen de diferentes marcas mis amigas otro que viene en 4 también parece que dice que son de sábila igual en 6 dólares este que tiene retinol y tiene colágeno y sale en 6 dólares también tienen los paquetes así grandes sandía y sale en 4 dolaritos aquí tienen de pepino con aceites en 4 dolaritos también y este que dice vitamina E y pepino 4 dólares nada más que este si revisan su producto que esté bien sellado ok porque aquí la gente se pasa en ratos bastante de belleza vámonos a los calcetines aquí tienen estos protectores de Ralph Lauren y salen en 10 dolaritos son unos 6 pares mejor le leo en vez de contar que soy malísima para contar no, no se crean soy muy buena para eso náutica de mujer 6 dólares y son 6 pares también estos vienen así en colores diferentes y luego vean tienen los de caricaturas me encanta cuando empiezan a llegar cositas así tiene a Winnie the Pooh de Disney 7 dólares por ellos y es un puño de pares son 10 pares mis amigas creo que la mayoría son de Winnie the Pooh protectores de la marca D.K.N.Y 10 dolaritos aquí tienen los de Kate Spade que salen en 7 3 pares Skecher que son 6 pares y salen en 6 dólares 6 dólares y estos son Laundry by Design a mí me gustan los calcetines que sean así delgaditos porque yo durante el calor me sobrecaliento 10 dólares de la marca Ralph Lauren y creo que son 6 pares también Adidas mis amigas siempre encontramos 6 pares por 9 dólares vean que colores tan hermosos de los calcetines brincamos a las cosmetiqueras y vean ya tienen un regalito aquí que viene con todos los maquillajes esos en una cosmetiquera y sale en 15 dólares es así con todo esto incluido y tienen unas cosmetiqueras muy pero muy bonitas vean Adrián Vitirini este color está hermoso sale en 11 Juicy Cthul que es de 15 dólares se siente como si fuera como terciopelo o algo así ven que bella abre a la mitad y aquí veo algo de marca Studio en 13 dólares esta es así y algo con brillitos a ver esta tiene 3 piezas es de Joan y David y sale en el bajo precio de 10 dólares esta era de 14 la saqué y ahora ya no la puedo meter esta con brillitos de 20 dólares precio original de esta era de 68 dólares y es Betsy Johnson que bonita verdad con todos sus brillos hermosos de Tommy Hilfiger en 20 dólares como un maletincito si tomamos el maquillaje bien en serio esta está chiquita y bonita de Juicy Couture 15 dólares vean todos esos brillitos que tiene ahí tiene un compartimento aquí y uno pequeño ahí estas ya se las enseñé el otro día de Sting Madden que son de 17 dólares y vean aquí tienen unas que son de 17 también precio original de ellas eran 68 dólares anterior y es así en este bello color ¿cómo la ven? otra de Betsy Johnson en rojo 17 dólares por ella precio original era de 58 esta tiene doble compartimento ahí y su agarradera así bien gruesa que bonita verdad todos los espejos vean este que bello el aumento por 5 y es de 12 dólares este tiene brillitos y sale en 14 dolaritos está hermoso también y vean el que les acabé de enseñar en plateado aquí tienen en este color es como un rose gold 13 dólares por él y ya si no quieren así quieren mejor plástico ahí está 13 dólares por este y vean ese de corazones ¿dónde está? me pierdo en el celular 9 dólares por este como que me atonto mis amigas mirando por el celular vean uno de gatito qué bonito qué bonito ¿verdad? creo que tiene una sección ay no lo voy a alcanzar ok ya me trepé en el anaquel 9 dólares por ese qué bello parece que ahí lo tienen en rosadito ay disculpen la música que está súper alta aquí vean 43 dólares es un cepillo de Babyless Pearl ¿cómo se los enseño mejor? así tengo tiempo que no miro productos de estas marcas aquí aquí hay uno de Remington 18 dólares otro cepillo pero este sale en si encuentro el precio les digo no encontré el precio así que no les voy a decir aquí hay otro 30 dólares secadora 15 dólares de la marca Connor de 9 dólares y a ver es todo esto y mejor hay que retirarnos de ahí que la música está muy alta vean GKNY perfumes de mujer 25 dólares y este es 30 mililitros aquí tenemos Guess que ya lo hemos mirado antes 20 dólares y son 75 mililitros Hugo que no lo había mirado en rosita aquí 25 dólares y es de 75 mililitros métete Hugo Fantasy 15 dólares Jennifer Lopez que sale en 20 y son 100 mililitros Hollister en 11 dólares por 30 mililitros y Forever Elizabeth 15 dólares por 100 mililitros The Shot 20 por 100 mililitros este sale en 23 y son 125 mililitros ahí está Paris Hilton bien guapota 13 dólares nada más que no le miro los mililitros 30 Love Rush en 17 dólares y son 30 mililitros Extraordinary que viene siendo en 20 dólares por 90 mililitros creo que ese me lo dio porque creo que ocupa uno 12 20 dólares 20 dólares por 50 vean eso nada más Viva la Juicy Glaze en 100 mililitros mis amigas y son de 35 dolaritos esos también me gustan ay 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 respira magica respira casi te ahogas aquí aquí tenemos otro de 30 dólares Cherry in Japan y todos los de JLo vean eso nada más este también creo que son 100 mililitros 13 dólares Marc Jacobs en rojo por 40 dólares estos son 100 mililitros vean estos Fantasy Sheer de Britney Spears 100 mililitros 20 dólares uh súper barato también este no lo había mirado aquí y otro que no había mirado por aquí Naked de Fantasy de Britney Spears por 20 dólares 100 mililitros también como la ven que bien verdad que están trayendo perfumes diferentes este no lo había mirado aquí de la vamos a mirar que tienen los zapatitos aquí en estos que están bien chanqui bien grandotes de marín con 25 dólares como la ven súper verdad luego aquí tienen también los 10 que les había enseñado con doradito 30 dólares por esos hay las botitas en cinco y medio de 25 dólares estas son sube la marca y luego aquí tienen estas otras están bellas 28 dólares y la marca mis amigas lo que ando buscando son college spring están súper de la marca gbg en cinco y medio vean estas que preciosas 37 dólares me enamoré de estas me encantó el color sean estos brillos hitos chance que dice que son cinco y medio no lo creen de hombre esto vean esta la etiqueta está mal esto no es de hombre creo que pues es de mujer pero no creo que sea un 5 y medio es un tamaño más grande todo blanco de 30 dólares estimar y estos y son tamaño 3 de niña otras botitas en 23 dólares igual marca mi chú en 5 aquí tienen sketch en verde rebajados de 33 a solamente 23 son tamaño 69 west en tamaño 10 por 25 dólares y estos que vienen siendo de mujer en 70 dólares van a ser michael kors de seguro y si son michael kors en tamaño 8 esto me gustó el color de ellos son en tamaño 6 y medio y son de 23 dólares la marca es esa charlie 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 pero no sé por qué los zapatos se me hacen como que están muy grandes pumas uy qué bellos y estos están preciosos 30 dólares y son en 6 y medio vean eso a poco no están hermosos me encanta cuando tienen negro y así un color bien fuerte tan bellísimos de la marca de ese 20 dólares por estos y son de mujer tamaño pequeño que es el 6 a ver otras botitas en 70 dólares pero qué marca son timberlands en ese tamaño 6 estos también están bellos son cats en 6 y medio y salen en el bajo precio de 10 dólares están rebajados ven que bonitos pero siento que si se van a ensuciar muy pero muy rápido estos pumas color pastel ven esos 28 dólares y son en 6 y medio también en tamaño 10 marca aldo 25 dólares con brillo por todas partes y a ver estas chanclitas las sigo mirando por todas partes que son olivia y son olivia en que 15 dólares otras con brillitos que son indiamon en tamaño 8 16 dólares y otros tacón citos en 8 x 28 a ver estos que se miran muy bonitos son en tamaño 10 x 40 y nike por 40 qué tamaño son tamaño 8 no grites por favor vamos a mirar carteritas vean qué delicioso se mira todo este batidero mis amigas se me hace agua la boca no estoy loca me encanta batir por eso les digo que nunca me inviten a su casa vean una muñequera son de doble cierre y salen en 19 dólares de la marca chamejo que es un negro pero bien opaco bien bello y tienen esta otra que me imagino que va a ser del mismo precio 18 dobladitos igual doble cierre ahora vamos a batir hasta abajo en que no sepa rico vean esta tiene un compartimento aquí vean tanto espacio para las tarjetas esta es de esta marca del laxer y se siente muy bien necesita la carterita cierran la parte trasera cierre ahí nacidos de la parte de adentro no mis amigas esta tiene espacio para todo el tarjetero que cargamos me gusta 13 dólares por ella solamente yo no soy así muy de que quiera todo el tiempo marcas voy a pensarla porque si ocupó algo más grande para mis tarjetas mi tarjetero lo quiero lo más compacto posible porque pues no puedo cargar cosas así mucho cuando ando de compras pero vean eso nada más está bien gordito no cierra ni siquiera ella está como loca cada vez que voy a pagar sacando un puño de tarjetas porque no las encuentro así que esa me gusta no me importa la marca en verde solamente 15 dólares es así muy bonita verdad 15 dolaritos y tenemos timaren en este hermoso color que sale en 15 dólares también esta solamente tiene cierre en la parte de arriba igual esta y si quieren ver cómo es de adentro es así y luego tenemos esta otra que esta dobla tiene mucho espacio para sus tarjetas también y es de 15 dolaritos una pequeñita pero aquí está compitiendo con las grandotas en 8 dólares precio original de ella 45 dólares y es Betsy Johnson así bien hermosa ella y es que creo que ya la miramos de 19 dólares tienen aquí otras de Tommy Hilfiger que salen en el bajo precio de 17 y estas también doblan en 3 otra que me llamó la atención está muy bella y es igual de 17 dólares otra vean qué bonito me gustan con la T grande o TH más bien 17 dólares por esta y llegaron estas muñequeritas de 20 dólares que son las que doblan a siempre de la marca 10 vean con cierre ahí dentro mis amigas creo que nos vamos a ir ya que el Eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme es un placer que me acompañen todos los días aquí para no andar solita las quiero mucho cuídense que el Eterno me las guarde y me las cuide hasta mañana adiós chau 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 Gracias.